El todo no me ofrendí, no me vea Por yo que se quedó, prezo en tu paula Por yo que se quedó, prezo en mi sala, el artista que me daba Cuentando que hice en el par, yo me voy a llamar Yo me canto para que sí, me comprometí Y no pude volar en otro cielo No me dejas de solos, perdido y olvidado De otra mano me ofrendió, me proponé la mano No me dejas de solos, perdido y olvidado De otra mano me dejas de solos, perdido y olvidado De otra mano me dejas de solos, perdido y olvidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!